Buscar el final de vuelta, quédense tranquilos que no hay informe, estaban tomando nota los árbitros, una tarjeta amarilla no fue para Messi, no hubo ningún informe. De todas formas vamos a estar enseguida con la salida de los jugadores argentinos en un ratito, aquí tenemos el postpartido. Ya vamos a analizar, More, ¿qué hay? Análisis de... No, un poco de cómo se fue dando el partido y sobre todo individualmente, como bien decían para... Te puedo marcar dos cosas que tienen que ver también con la... en este partido, hoy sobre todo por lo que había jugado con Ecuador, podés hacer un mini balance de dos partidos, siendo cuidadoso. También la toma de decisiones en la elección de los jugadores, porque Martínez Cuarta debutaba en una eliminatoria con todo lo que eso implica y jugó la verdad los dos partidos con mucha solidez. Hoy falla en el gol de Martín, no era de él. Pero para mí termina... No, no, no. Es Otamendi que tiene que ser... No, 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 no. Pues Talla Fico hizo bien la diagonal. Pero déjame terminar con esto, y digo, lo de Palacio es la toma de decisión del entrenador de ponerlo de titular, porque quien toma la decisión es Palacio de ponerlo de titular, es el entrenador. De poner a Correa en el momento... Porque hay veces que siempre se le dice a Escalón y que no sabe leer el partido. Digamos, en el partido con Ecuador había una lectura que podía ser esa, porque el equipo no rindió, pero acá hay una toma de decisiones del entrenador que fueron productivas para el equipo. Pero en la elección de Palacio no solamente está para mí lo individual, que creo que es lo que no estoy de acuerdo con lo que opinan ustedes, que creo que sí se puede empezar a evaluar. Que hay una idea que para mí va a trascender el partido de Bolivia, que es una mitad de la cancha con más control, con más juego, con más gente que quiera tener la pelota y hacer a Argentina protagonista, independientemente, que eso sí entiendo. Yo no sé si la idea, Maru, pero sí los jugadores... No, pero pará, lo que digo es, sí entiendo, obviamente, la dificultad de la altura y que, bueno, hay que ver cómo producen el tiempo. Quiero contarle a la gente que enseguida nosotros vamos a tener la salida de los jugadores argentinos. Estamos detrás de alguna sorpresa. Acá está el gol. Para mí el error pollo en el gol es que Depol le deja mucho espacio al lanzador. Eso es la altura también. Me parece que va muerto, va muerto y nunca lo termina de cortar. En la conferencia tiene que hacer cada delantero. A ver.